Tu me dices que no sientes nada Y yo se muy bien que yo te gusto So te pido por encima de la ropa Yo te bajo al universo por un pedazo de tu boca Y cuando me tocas me erizas la piel Me muertes, casi que yo pierda la cabeza Casi que yo pierda la cabeza por ti Que ya tienes por ti Te deseo, por qué será Casi que yo pierda la cabeza por ti Que ya tienes por ti Te deseo, por qué Te desea Tengo tu mano en mi teléfono A mi la cara tengo que irte a ver Lo tengo todos los días de ver Para que me haya gustado tanto como tú A mi todo lo que gusta es tú, mami solo tú Mami solo tú Tengo tu mano en mi teléfono 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 ¡Ey! ¡Rome, urba! ¡La peña y la L! ¡Los de borreta y llena! ¡Yacina el Metallico! ¡Los llamándolos en el cielo! ¡Motivando! ¡Motivando! ¡Motivando!